Mi nombre es Loca Friss, soy beatboxer y pues mi vida siempre ha sido un poco extraña, ¿no? Cuando me di cuenta que podía hacer música de diferente manera a lo común, ¿no? Cuando descubrí que podía hacer música con un solo instrumento, esa era mi boca, fue cuando todo cambió. La gente comenzó a verme de diferente manera, simplemente es el ritmo de la vida, ¿no? No era como cualquier cosa, como tocar una guitarra, una batería, escribir una canción, ¿no? Aquí en México es muy poca la gente la que hace esto. La ciudad me inspira, ya que cada sonido, ¿no? El aleteo de una nave, el sonido de un carro, siempre es algo que te motiva a hacer nuevos sonidos. A veces los momentos difíciles, ¿no? El amor, ¿no? Es algo que verdaderamente me ha hecho sufrir. Pero el ritmo es lo que me salva de todo eso. El beatbox no solamente son sonidos, ¿no? No solamente es ruido, ritmos, ¿no? Es la música. Se sale desde el corazón. Asempra. Presents por Rodrigo. Si lo... Te salva. El baño. Te salva. ¿No? Te salva. Otras. Te salva. Gracias por ver el video.